Esa luz con la que brilla me guía y me saca de este laberinto Tú eres mi joya del Nilo, lo que siento por ti es distinto Y si al monte es sin hoy no llega, juro que te lo pinto Voy en busca de un tesoro, ayúdame a descubrirlo Si tú me miras, me pierdo como arena en el desierto Si tú me llamas, nos vamos a París y después para la mirada Si tú me miras, me pierdo como arena en el desierto Si tú me llamas, al que me subiría a la firma en el desierto Sabe que si te beso tuya de mí no puede escapar Como la Mona Lisa me puede ver pero no tocar Soy como un amuleto, colgadito en tu cuello Soy el arca perdida, la que busca ese sueño Soy como un amuleto, colgadito en tu cuello Soy el arca perdida, la que busca ese sueño Si tú me miras, me pierdo como arena en el desierto Si tú me llamas, nos vamos a París y después para la mirada Si tú me miras, me pierdo como arena en el desierto Si tú me llamas, partimos, suben y haga pirámide más alto Recuerdo aquella vez, de esos ojos enmeraldas me hipnoticé Y yo no sé cómo fue, como una maldición yo me enamoré Si tú me miras, me pierdo como arena en el desierto Me tienes aquí soñando con los ojitos abiertos Si tú me miras, me pierdo como arena en el desierto Si tú me llamas, nos vamos a París y después para la mirada Si tú me miras, me pierdo como arena en el desierto Si tú me llamas, partimos, suben y haga pirámide más alto Si tú me llamas, partimos, suben y haga pirámide más alta